En la siguiente nota que estamos presentando desde Mecenas, hablamos con la coordinadora del idioma inglés y también con algunos alumnos que rindieron exámenes internacionales. Esta semana tenemos el orgullo de estar con algunos de los niños de Mecenas que han rendido exámenes internacionales de Cambridge, en este caso el nivel Starters. A mí me gustaría que ellos cuenten la experiencia, como yo en programas anteriores te he contado el hecho de estar frente a un examinador que no es mi docente de todo el año. Si desayuné y me cayó mala, hay alguien que te va a contar una anécdota. Bueno, ¿tu nombre? Ramiro Ola. Ramiro, contanos cómo fue rendir ese examen. Lindo. Lindo. Una buena experiencia. ¿Qué sirve para qué, por ejemplo? Inglaterra. ¿Esa es tu idea? Sí. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿Y el viaje está proyectado para cuando tengas cuántos años? No sé. Yo tengo la cuenta. ¿Tu nombre? Sol Gilbert. ¿Y cuántos años tenés vos y cómo fue ese examen? Diez. Y para mí ese examen fue increíble. Fue una experiencia que nunca voy a tener. Fue inolvidable. ¿Tenías nervios para ese día? Sí. Y era seguramente todo lo que te preparaste y cuando te encontraste con ese examen, era... ¿Cómo fue eso? Fue increíble. Pero satisfactoria la experiencia. Sí. ¿Tu caso? Contanos. Mi nombre es Agustina. Tengo 10 años y también para mí fue una experiencia increíble. Decía la seño fuera de cámara que estabas muy nerviosa ese día que cayó mal el desayuno. ¿Cómo fue esto? Yo no fui, pero sí, yo estaba nerviosa. Pero en realidad el desayuno fue Ramiro. Ah, bueno. ¿En tu caso todo bien? Sí, todo bien. ¿Tenés pensado viajar cuándo? Ni idea, pero este año yo viajo a Disney. Bueno, entonces buen viaje. Gracias. ¿En tu caso? Mi nombre es Agustina y sí, estuvo muy linda rendir ese examen. ¿Era más o menos lo que te habían enseñado la seño Grace, las otras teachers? Sí, era todo lo que me habían enseñado las maestras del house y las de la televisor. La idea seguramente también es viajar. Sí. Bueno, una reflexión final, Grace. La reflexión final es que desde la experiencia de aprender si mi cuerpo tolera un desayuno frente a un estrés de un examen, pasando por una espera en el salón de espera donde los tienen previo a rendir el escrito y el oral, todo es aprendizaje. Todo es importante. Algunos de ellos van a viajar pronto y van a tener una experiencia directa con el idioma y con hablantes nativos. Otros van a esperar un tiempo más, quizá otro examen internacional previo a la experiencia. Pero importantísimo. Como ellos te dijeron, increíble porque fue la primera para ellos.